Buenas noches doctor, compañeros presentes. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre lo que es el síndrome de Sjögren. Empezando con lo que es la definición, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, sistémica de curso crónico, de evolución lenta y progresiva. Afecta mayormente a la glándulas exocrinas por proceso inflamatorio y se caracteriza por sequedad ocular y oral. En cuanto a la clasificación, tenemos entre primarias y secundarias. Las primarias cuando no hay evidencia de una enfermedad autoinmune concomitante y en caso de las secundarias ocurre esto en asociación con otros desórdenes autoinmunes. Por ejemplo, lupus, artritis reumatoide y otras. Bueno, dentro de la etiología, generalmente en todos los casos, en la mayoría de los casos no se conoce hasta el momento, pero también se cree que puede estar dada por factores ambientales, predisposición genética y que éstas puedan generar o desencadenar la enfermedad. También los agentes virales a través de nimetismo molecular alteran lo que es la respuesta autoinmune. Esto, por ejemplo, el virus de Stenbach, el virus hepatitis B, HTLV-1 y el virus Kutzaki. En cuanto a la predisposición genética, es al igual que otras enfermedades autoinmunes. Está relacionado a la génesis de la enfermedad y se menciona el papel de los andrógenos contra la autoinmunidad. Y éste se plantea por la alta prevalencia en las mujeres, al menos en este síndrome de Jorri. Bueno, dentro de lo que es la etiopatogenia, va a haber un principal fenómeno autoinmunitario observado en este síndrome, que es la infiltración lipositaria focal, pariepiterial de los tejidos afectados y la hiperactividad de los lipositos B. También hay tres mecanismos, ¿no?, que viene a ser lo que es la tolerancia y regulación autoinmune por las células dendríticas. Estas células son las que presentan el antígeno por excelencia y desempeñan, además, un papel importante para lo que es la tolerancia, tanto periférica como central. Y se ha observado una inactivación de este sistema de interferón tipo 1 en pacientes con el síndrome de Jorri, dado que en estos pacientes el mayor productor de interferón es la célula dendrítica plasmositoide, que está encontrada en las glándulas salivales. También tenemos lo que es la lesión intraepitelial y neogénesis linfoide, que, bueno, las células epiteliales gladulares son importantes en la patogénesis, ¿no?, de la enfermedad. Y en cuanto al estudio de citocinas, bueno, tenemos que tener en cuenta que estos son reguladores hormonales en contracentraciones mínimas. Aquí van en eje de biomarcadores, tenemos las citocinas TH2 y las TH1. Las TH2 predominan en las fases iniciales de la enfermedad, mientras que las TH1 predominan en los estadios avanzados de la enfermedad. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia entre 0.3 y 0.6% de la población general, afectando mayormente a las mujeres, ¿no?, entre la cuarta y sexta década de la vida. Tenemos aquí una relación de 9 a 1, que es más frecuente en mujeres, ¿no? La prevalencia del síndrome de Yohan primario es de 0.5 a 1. Se considera como una de las enfermedades autoinmunes más comunes, una prevalencia de 2.7, según otros estudios, ¿no?, y en mujeres entre los 50 y 70 años. Algo importante es que el riesgo de linfoma de células B es de 15 a 20 veces mayor en este tipo de pacientes, ¿no?, que en la población en general. Y el 30 a 40 por ciento sufre complicaciones sistémicas por causa de este síndrome. Como se mencionó, dentro de la clasificación tenemos el síndrome de Yohan primario y secundario. En el primario está caracterizado por serotamia, serostomía y otros rasgos clínicos que lo vamos a desarrollar más adelante. Y en el síndrome de Yohan secundario está presente la serotamia y la serostomía. Generalmente menos intensa que en el síndrome de Yohan primario. Y esta está asociada a una enfermedad o una situación autoinmune bien identificada. En este cuadro vemos las enfermedades que pueden presentarse en asociación al síndrome de Yohan. Como mencionamos, estaban lo que era la artritis reumatoide, también la esclerosis sistémica progresiva, cirrosis hepática, pasculitis. También las enfermedades tiroideas, enfermedades mixtas del tejido colectivo, la dermatitis herpetiforme y otros síndromes secos inducidos por drogas. Puede ser este como el buzulpán, el practolol, la penilbutazona y la crisoterapia. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, bueno, vamos a encontrar el complejo zika, que es el ojo seco más la boca seca. Esto, para mejorar esto, por así decirlo, se puede usar lo que son las lágrimas artificiales, pero estas van a ayudar en, o normalmente las lágrimas van a ayudar en lo que es la limpieza, eliminando las bacterias, también lo que es la lubricación, protección contra rayos UV, protección de bacterias. Pero si hay una disminución de esta, produce el ojo seco o lo que se conoce como ser octalmio, y además que puede destruir el epitelio corneal y la conjuntiva. Lo cual se conoce como queraconjuntivitis zika. Los síntomas que presenta el paciente, salgador, sensación de cuerpo extraño, ojo rojo y fotofobia. Y dentro de los signos se puede encontrar dilatación de los vasos conjuntivales, aumento del tamaño de la glándula lacrimal y una inyección pericórmica. También tenemos, en cuanto a la saliva, esto se va a hacer, bueno, si es que va a haber una disminución, vamos a encontrar lo que es la serostomía o la boca seca. Pero tenemos que tener en cuenta que este sirve como un bubar para mantener el pH, tiene un efecto antimicrobiano y ayuda en la protección y lubricación y reparación de la mucosa. Entonces, al disminuir esta, bueno, como les dije, va a dar lo que es la serostomía o la boca seca, que va a tener síntomas como dificultad para deglutir los sólidos y para hablar de forma continua, cambios en lo que es el gusto, sensación de ardor en la lengua, también caries dentales. Y dentro de los signos se encuentra la mucosa seca y eritematosa, tiene una mala calidad de la dentadura y también puede haber una atrofia papilar en el dorso de la lengua, ¿no? También tenemos que ver que, bueno, dentro de las manifestaciones está la paratidomegal. Esto es por el crecimiento de la glándula parótida, que se da en el 60% de los pacientes con el síndrome. Este es el choque en primario y se da en forma periódica. Y otro también se puede hablar de forma crónica y permanente. Se encuentran cambios inflamatorios bilaterales de las partidas al inicio y luego bilaterales. Bien. Bueno, también va a haber manifestaciones extraglanulares, que son manifestaciones sistémicas y se pueden dividir en dos grupos principales. Uno que va a ser por compromiso peri-epitelial y otro por compromiso extra-epitelial. El primero, esto va a ser por invasión linfositaria en el epitelio del órgano afectado. Y, bueno, que se va a encontrar cercano al glándula de exocrina, ¿no? Esto nos va a dar como, bueno, eso va a dar, ¿no? Lo que es la nefritis intersecial, compromiso hepático, bronquialitis y obstructiva. Y esto va a tener un curso benigno. Y mientras que si se da el compromiso extra-epitelial, esto se puede dar, ¿no? Como purpura, glomerulonefritis, neuropatía periférica, que van a estar desarrollados por el sitio de complejos inmunes producidos por hiperactividad. Y eso se observa ya tarde, ¿no? En el curso de la enfermedad y se asocian a mayor mortalidad y mayor riesgo de linfoma. También va a haber este compromiso en la piel. Como mencionamos antes, se encuentra la piel seca, generalmente un 55% de los pacientes. Y, bueno, dentro de las lesiones cutáneas más frecuentes vamos a encontrar el érite manular y la púrpura. En el caso de la púrpura, se puede ver púrpura plana en pacientes con hipergama globulinemia y púrpura palpable, principalmente estos miembros inferiores en brotes que puede dejar pigmentación cutánea residual, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Y una manifestación de vasculitis en piel. Algo que también se puede encontrar es el fenómeno de Raynaud, que puede preceder a los síntomas secos. Y, bueno, a diferencia de la esclerodermia, no se presentan pelagestasias ni ulceratificatarias. Bueno, también se va a encontrar este compromiso musculoesquelético. En las articulaciones, generalmente un 50%. Dice que la hipótesis del estudio, que, bueno, donde sacamos la información, fue que la ecografía podía facilitar el diagnóstico de una artritis inflamatoria en pacientes, un les y el síndrome de Chogren y el olor en las articulaciones de la mano. En cuanto a las artralgias, es frecuentemente, como les dije, un 50%, se van a caracterizar por ser simétricas, intermitente, no erosiva, no deformante, y esto se puede dar en la mano, múmica o rodilla. En cuanto a la prevalencia, se puede ver por ecografía, ¿no? Si es que hay sinovitis, esto se va a presentar generalmente un 21.7%, y erosiones, más acento de muñeca, es de 34.8%. En cuanto a la artritis persistente o erosiva, tenemos que buscar otra enfermedad reumática asociada, ¿no? Para esto va a haber los anticuerpos, antiproteína titulinava, que son específicos de la artritis reumatoide. Pero también se ha detectado en un 5 a 10% en el síndrome de Chogren primario. En pacientes con síndrome de Chogren con artritis inflamatoria más grave, erosiva, riesgo de progresión hacia la artritis reumatoide, se va a encontrar un factor reumatoideo que puede estar de 40% con los síntomas articulares, y anticuerpos antiproteína citulinava de 5 a 10% con síntomas articulares. Seguiente. Bueno, en las imágenes podemos ver, ¿no? Las flechas negras indican la senulitis, que viene a ser la hinchazón de la vaina de tendón extensor, y en las flechas blancas, la artritis, que viene a ser una hinchazón fusiforme de las articulaciones interfalángicas proximales. Dentro de lo que es el compromiso músculo-esquelético, en la parte del músculo se puede ver la miopatía inflamatoria. Esta puede ser leve, tiene una incidencia de 2.5 a 4.100%. Esto es disincidioso, va a tener una debilidad muscular proximal, y también vamos a encontrar una miopatía de cuerpos de inclusión, que esto es raro. Es muy insidioso, tiene elevación de enzimas musculares, y anticuerpos contra la 5-nucleotidasa. Y bueno, esto se va a dar en un 36%, si es que sin enfermedad, manifiesta, ¿no? También se encuentra lo que es la fatiga y la fibromialgia, ¿no? En cuanto a la fatiga, el síntoma más común en algunos pacientes es este, ¿no? Además que se relaciona con la actividad en la enfermedad sistémica. Se puede presentar con, asociar con el hipotiroísmo, fibromialgia, y citocinas inflamatorias. También me voy a presentar un compromiso pulmonar. Se va a presentar un compromiso pulmonar. El 70% presenta síntomas respiratorios. Y de 10 a 20% presenta un problema normal químicamente significativa definida que ya son los síntomas y los problemas de pulmonar anormal a enfermedad sistémica de toda la sangre. Acá tenemos una clasificación de la clínica y patológica. Dentro de la clasificación electrónica, encontramos las enfermedades de herida ectal, enfermedades generales, enfermedades de la clínica y de la clínica. Y dentro de la clínica siempre se los calo para recetar el hormonismo principal y de la clínica. Siguiente. Siguiente. Bueno, en el momento de la clínica y la clínica, la clínica y la clínica y la clínica y la clínica. Es una clínica de clínica. La clínica y la clínica de la clínica es la clínica. Muchas gracias. escuchas sí hija no te escucho hola se te fue el audio bueno también vamos a tener esto se va a dar a las alteraciones epiteliales que van a ser propias del síndrome de short a nivel de lo que es el referente superior y esquemago vamos a encontrar estos síntomas como por ejemplo la disfagia que va a ser el síntoma más frecuente también va a haber náuseas, dolor epigástrico y discepción algo también que se encuentra es la gastritis crónica trófica va a haber una infiltración por mononucleares en lo que es la lámina propia y también la infección por el licorio espinal para lo cual se hace una biopsia de la mucosa gástrica y bueno a veces también se puede encontrar el linfono mal o enfermedad celíaca esto puede ser más prevalente en pacientes con este síndrome de Jogren que en la población en general siguiente a nivel de lo que es el hígado un porcentaje de 25 en estos pacientes pueden presentar hepatomegalia se hace pruebas bioquímicas anormales del 5-26% y lo que esperamos ver es un patrón hepatocelular colestásico en caso de colangitis biliar primaria de 18 a 38% esta es la que se relaciona más con el síndrome de Jogren también en cuanto a las hepatitis autoinmunes que bueno es menor a 2% vamos a encontrar que se encuentra el antígeno de la musculatura musculatura lisa que bueno va a ser un 62% en cuanto al páncreas este pedido que había afectación subclínica esta es como de 6 a 12 pacientes se hace una prueba pancrática anormales se va a encontrar una hiperamilastemia que es de 25% y también va a haber que es entre esos pacientes cambios morfológicos en el sistema adulto del pancreas siguiente en cuanto al compromiso renal vamos a ver que es comúnmente subclínico en este síndrome además también se puede encontrar una nefitis insarticial esto como secuela tardía de una glomerulona nefritis también es infusión tubular y así mismo ha sido la tubular renal se puede encontrar una enfermedad glomerular que puede ser originaria por glomerulopatía membranosa membrana proliferativa y bueno en cuanto a lo que es a nivel de la vejiga se puede encontrar visuria anicturia y urgencia esto en ausencia de hito se podría asociar con una estética intersticial no bacteriana bien en cuanto al compromiso neurológico bueno acá se hable de una clasificación de esto tenemos el neuropsicológico que va a dar un compromiso cognitivo puede dar también depresión y ansiedad alteraciones del sueño a nivel del sistema nervioso central se puede ver neuropatía óptica meningitis aséptica recurrente crisis epilépticas migraña mielitis transversa y a nivel de lo que es el sistema nervioso periférico se va a encontrar neuropatía sensorial pura polineuropatía periférica sensorial motora neuropatía cranial neuropatía autonómica o monolitis simple bueno acá vamos a ver una afectación similar a la esclerosis múltiple cerebral donde los puntos brillantes que están indicados con la flecha van a representar lo que son lesiones desmeninizantes en esta resonancia cerebral siguiente en cuanto al compromiso endocrinológico la enfermedad tiroidea va a ser la causa más frecuente de 10 a 70% de 70% de pacientes presentan anomalías estructurales funcionales hormonales o de anticuerpos tiroideos también se puede ver una tiroiditis autoinmuna o de Hashimoto que es la más frecuente y bueno a todo paciente con síndrome de Yoren se le debe descartar la presencia de una enfermedad tiroidea siguiente para esto tenemos que tener en cuenta que no hay una prueba única para determinar si tiene o no el paciente un síndrome de Chauvin entonces en lo que se enfocan los médicos es en el análisis de sangre que bueno este va a servir para detectar autoanticuerpos específicos y también los niveles elevados del índice de sedimentación de eritrocitos o de las inmunoglobulinas también tenemos que tener en cuenta la frecuencia o sea la frecuencia alta de por ejemplo autoanticuerpos llamados los autoanticuerpos anti-Rho y los anti-LA que son ribonucleoproteínas generalmente estos pacientes presentan autoanticuerpos que se desarrollan con las enfermedades autoinmunes como los anticuerpos antinucleares AN y el factor reumatoide que en este caso van a estar con niveles elevados ahí vemos un cuadro donde se evidencia los anticuerpos antinucleares en un 90% y los y el factor reumatoide un 60% y la anti-LA que son estos autoanticuerpos para valorar la mucosa oral y la función glandular como hemos visto esta enfermedad afecta principalmente a la mucosa oral y a las glándulas entonces para esto tenemos que hacer una valoración que nos permita determinar el funcionamiento de las glándulas cerevales esta como sin estímulo ya que si hay una afectación puede ocasionar como hemos visto caries erosiones bucales también la mucosa seca o disminución de las papilas en la lengua para esto para valorar la mucosa oral se hace la medición de la producción de la saliva es la prueba de función salival esta analiza la resequedad oral midiendo la cantidad real de saliva que se produce y bueno para esto se usan unas cuantas gotas de jugo de limón para así estimular la producción de la saliva y bueno si hay o no hay también se hace un examen este con sin estímulo y bueno para la valoración de la función glandular en este caso se hace una biopsia a nivel del labio inferior como vemos en la imagen entonces ahí es donde se hace la biopsia y como se hace se adormece con anestesia local la parte inferior del labio y se toma un pedazo pequeño de tejido para examinar al microscopio si tiene el síndrome de Schoegre las glándulas salivales para contener pequeñas aglomeraciones de linfocitos y van a mostrar lesiones como resultado de la inflamación que va a ocasionar este síndrome y bueno este va a ser el pol bueno para después de esta biopsia se hace la estandarización mediante los criterios de de para la biopsia de las glándulas para la biopsia de las glándulas se considera 4 grados en el grado 1 se considera la ausencia de inflamación linfocítica si es grado 2 hay una moderada inflamación linfocítica esta de forma difusa y en el grado 3 habrá presencia de un solo poco de inflación linfocítica y en el grado 4 va a haber presencia de dos o más pocos además de atrofia acinar para ver estos datos se analiza en la biopsia tiene que ser analizada en 4 milímetros cuadrados de biopsia de tejido y se define la presencia con la presencia de mayor o igual a 50 células linfocíticas agrupadas en la biopsia la afectación del ojo entonces se hace el test de screamer que bueno nos va a dar una estratificación de normal o si hay presencia de hiposecreción lagrimal y como se hace esta prueba se utiliza tiras y bueno esta prueba va a medir principalmente la producción de lágrimas y y vemos como vemos ahí se ponen las tiras en el se ponen las tiras en el bueno se utiliza este papel que son tiras de más o menos mide 5 milímetros de ancho y 30 milímetros de la hostura esto se coloca en la conjuntiva inferior externa y el paciente tiene que estar en un ambiente con poca luz y se hace la prueba con una duración de 5 minutos entonces en que consiste en colocar una tira pequeña de papel debajo del párpado inferior y de esta manera vamos a determinar la cantidad de lágrimas que producen las glándulas lacrimales estas tiras tienen una medición y por la cual se va a hacer la medición para poder descartar si hay afectación bien entonces se va a decir que es normal cuando la zona húmeda de la tira va a ser mayor a 15 milímetros de longitud y cuando va a haber una afectación por ejemplo de hiposecreción lagrimal la tira va a estar mojada pero en menos de 5 milímetros entonces ahí podemos ver que hiposecreción lagrimal también se hace el examen bajo lámpara de híndidura esta esta es un examen que se usa para examinar cualquier efecto que haya ocasionado la resequedad del ojo en la superficie del mismo entonces como se hace el octavo móvil lo pone una gota de colorante en el ojo y lo examina con un instrumento que es esta lámpara de híndidura y el colorante lo que va a hacer es marcar las áreas secas o erosionadas de la superficie del ojo también se puede usar la prueba de la rosa de bengala que también puede utilizarse para buscar resequedad en la superficie ocular esta se utiliza en esta se utiliza colorante de tiñe que tiñe los filamentos mucosos y células desvitalizadas incluso las células que no tienen usina los criterios diagnósticos para otra prueba para diagnosticar este por la EULAR que es la Liga Europea contra el reumatismo que es el que es que es el índice informado por pacientes de Sjögren con síndrome de Sjögren por la EULAR esta es la bueno aquí se ve la media de tres escalas analógicas visuales que van a evaluar la sequedad de la boca y de los ojos además del cansancio y el dolor en bueno que se que se que se tuvo en cuenta en el cuestionario para hacer este estudio esta es la metodología más reciente que se escribió en el año 2017 entonces que toma en cuenta los ítems van a ser el focus score mayor a uno toma como descripción el puntaje del número de infiltrados de células mononucleares que contienen mayor o igual a cinco células inflamatorias por cuatro milímetros cuadrados de glándula salival por la biopsia como ya les he explicado este tiene una puntuación de tres también la presencia de anticuerpos anti SA que esta es la el anti ro este también este se toma en cuenta en este se toma en cuenta los anticuerpos anti ro 60 que son anticuerpos aislados y también el anti ro 52 bueno estos no son específicos del síndrome de Schaubre entonces solo se toma en cuenta el anti ro 60 y aquí este tiene una puntuación de tres también la otro ítem es la puntuación de tensión ocular zika de mayor o igual a 5 aquí se hace este un bueno el oftalmago luego hace el examen con flores y zeína y tensión con verde de lisa mina y las puntuaciones va a ser entre 0 y 12 usted ya lo va a hacer el especialista y este también tiene una puntuación de 1 la prueba de screamer que hemos visto en el video que bueno sirve para mirar de lágrimas mediante el papel este filtro también tiene una puntuación de 1 y también el flujo salival total no estimulado de menor o igual a 0.1 milímetros este esta prueba se hace para medir el flujo salival recogiendo la saliva en un tubo durante 5 minutos después de que el paciente haya reclutido después de que haya sido estimulado entonces esta también tiene una puntuación de 1 y bueno de este cuadro este la interpretación va a ser que un resultado mayor igual a 4 puntos va a sugerir el síndrome de Sjogren primario y bueno los casos excluyentes que no no en casos de radiación anterior de cabeza y cuello en los casos que hay infección activa por virus de la hepatitis C este mediante un PCR reconfirmado un paciente que tiene sida sarcoidosis amiloidosis reacción de injerto contra huésped o enfermedad sistémica asociada a inmunoglobulina G que luego vamos a ver que es un diagnóstico diferencial también los diagnósticos diferenciales por ejemplo si hay infectación ocular en este caso ojo seco los va a haber dos formas la forma cosa deficiente y la forma cosa evaporativa en la farmacosa deficiente es si un diagnóstico diferencial va a ser si el paciente tiene sarcoidosis y un infoma y enfermedad relacionada con esta inmunoglobulina G4 el enfermedad de incierto y el virus de la hepatitis C y bueno en este caso también puede haber inflamación de la glándula lágrima entonces tenemos que descartar estos ítems para diagnóstico de síndrome de Schoen también puede haber obstrucción del conducto de la glándula lagrimal en un síndrome de Steve Johnson por ejemplo puede haber hiposecreción refleja secundaria parida sensorial ocular en los casos de cirugía de córnea cuando el paciente hace el uso crónico de lentes de contacto y diabetes también medicamento por ejemplo los antidepresivos tricíclicos y los antihistamínicos puede hacer que estos medicamentos pasen que la persona tenga ojos secos ya en su forma evaporativa puede haber la presencia de disfunción también de la glándula de meibomio en los casos de acné rosácea y bueno afectaciones de la piel y también la menopausia puede haber cierre de etapa deteriorado esto lo vamos a explicar más adelante también frecuencia de parpadeo bajo en la enfermedad de Parkinson trastornos de la superficie ocular puede haber también si el paciente tiene deficiencia de vitamina A hace uso de fármacos tópicos y conservantes si hay uso de lentes de contacto o conjuntivos y bueno puede haber afectación de la boca en este caso bocas secas y por el uso también de antidepresivos antihistamínicos anticolinérgicos y diuréticos entonces tenemos que tener en cuenta si el paciente está está utilizando estos medicamentos y no confundir este en el diagnóstico también este caso de amileidosis arqueidosis o la diapertia puede haber este como hemos visto hay clasificación de las glándulas entonces puede haber agrandamiento de las glándulas salivarias en caso este por ejemplo de infecciones bacterianas este si hay obstrucción digamos esto puede ser unilateral y en el caso de que esta afectación o el agrandamiento de las glándulas sea bilateral este se ve en caso de infecciones virales también aguras y crónicas como y otras enfermedades como milosis este enfermedad granulomatosas este infección por VIH diabetes alcoholismo desnutrición macromegalia entonces tenemos que tener en cuenta estos estos ítems para no hacer para hacer el diagnóstico diferencial con este síndrome se tome que está relacionado con la enfermedad este con la enfermedad relacionada con la hemoglobina G que hemos visto y también la adenitis el tratamiento bueno el tratamiento sintomático como hemos visto el síndrome de Sjogren es una enfermedad sistémica incurable entonces 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 el el propósito este va a ser este aliviar los síntomas y prevenir este complicaciones entonces aquí van a incluir tres aspectos fundamentales primero lo que se tiene que hacer es reponer de manera externa la pérdida de humedad estimular la secreción glandular y actuar farmacológicamente sobre el mecanismo que que está produciendo este síndrome entonces se hace primero el tratamiento de afectación ocular tratamiento de serostalmia este síndrome causa como hemos visto este síndrome causa que los ojos estén secos entonces o hay esa sensación de arena en el ojo con ardor y también puede haber enrojecimiento entonces al dormir el paciente lo que va a hacer es acumular mucosidad en los ojos así como también mayor sensibilidad a la luz del sol entonces si no recibe el tratamiento por túnel el paciente puede padecer de ulceras en la córnea y bueno la resequedad ocular se va a tratar principalmente con el uso de gotas oftálmicas en forma regular para aliviar esta resequedad del paciente y bueno a nivel ambiental el paciente tiene que evitar corrientes de aire secuedad ambiental y poluciones otras medidas son el parpadeo forzado de esta manera el paciente lo que va a hacer es expulsar el sebo de las glándulas de meibomio y bueno debe hacerlo varias veces y el masaje de párpados también sirve lo que hace este es aumentar la liberación del componente acoseroso mucínico y el lipídico de la lágrima y bueno el uso de las lágrimas artificiales los preparos por ejemplo la metilcelulosa e hidroxietilcelulosa que son polizacáridos que va a aumentar la viscosidad de la lágrima y el tiempo de contacto sobre superficie oculares va a ser bueno entonces este solo se usa en deficiencia lacrimal acuosa el dialudonato sódico que es un mucopolisacárido este va a tener un buen tiempo de retención en la superficie circular y bueno el efecto va a tener un efecto de cicatrización en erosiones corneales el alcohol polivinílico que es un polímero sintético constante que tiene un tiempo de retención corto este es útil en el déficit de capas acuosas lipídicas y el mucínico el polivinil pirrolidona que este aumenta su capacidad conectante con alcohol polivinílico este va a ser útil en el mucínico como el cínico y los secretarios que son capaces de limitar la producción de lágrimas como la pilocartina y el sevimilina estos colinérgicos de acción musculínica con acción pericérica la pilocartina es por vía oral produce hipersecreción a los 10 minutos durante 30 minutos y bueno un efecto adverso va a ser que no va a ser totalmente selectivo y afecta receptores m2 cardíacos puede afectar el músculo liso intestinal y puede producir también sudoración óseas pero este es tolerable por el paciente la dosis va a ser de 20 miligramos por día una menor dosis mantiene secreción cerebral más lacrimal entonces este se debe iniciar para latinamí en casos severos de síndrome de Chauvet va a ser recomendable una cirugía que es llamada la oclusión puntual cirugía de oclusión puntual esta operación lo que va a hacer es evitar que las lágrimas drene de los ojos a la nariz ayudando a que los ojos mantengan su humectación natural no hay estudios que sugieren que puede disminuir la producción lacrimal y aumentar las citocinas proinflamatorias en la película lagrimal puede tener complicaciones por ejemplo la ruptura de este punto lacrimal puede haber pudir infecciones granulomas piógenos estenosis convicular la vitamina atópica también se utiliza la vitamina atópica su déficit va a provocar sequedad de deficiencia cura y crea en casos graves entonces es necesario su aplicación el suero autólogo también aporta vitamina A y el factor de crecimiento transformante beta este lo proponen usarlo diluido al 20% en suero salino por 4 semanas de esta manera se va a mejorar la tensión de rosa de bengala y fluorescencia está indicado en enfermedad severa con defectos epiteliales persistentes las ciclos polinatópica que es un antiinflamatorio inmunomodulador este se usa también en ojos secos pero ligado puede ser ligado o no el síndrome de Schoenberg y los ácidos grasos poliinsaturados bueno usted sabe que pueden mejorar síntomas oculares tras la administración de omega 3 tipo tipo ácido BHA que es un ácido graso esencial a nivel del cerebro también este mejora la calidad de lágrimas más que la cantidad el manejo de los síntomas orales el propósito del tratamiento de la sequedad oral es va a ser estimular el flujo salivar para de esta manera prevenir las caries la halitosis cálculos hasta disfagia se tiene que reforzar el higiene bucal con cepillas con cerdas y pastas con floruro la estimulación es optimal en pacientes con función glandular salivar permanente a través de la masticación uso de medicamentos o estimulación eléctrica en las caries pueden la disfunción glandular y bueno con un pH menor a 5.5 puede dañar el esmalte dental y si es menor a 6.4 puede dañar las raíces expuestas entonces para esto se toman en cuenta algunas medidas como el lengua de bucal con bicarbonato de soda que es lo que va a hacer es neutralizar el pH el silitón que reduce las bacterias va a inhibir la desmineralización y bueno se va a recomendar también el este el consumo de chicles o dulces 4 a 5 veces al día por 5 minutos después de cada comida el el clorexidin la clorexidin al gluconato al 0.12% en enjuague cada noche por una semana durante un mes y el enjuague con cloruro de sodio al 0.5% una o dos veces dos minutos al día la aplicación tiene que ser con personal médico 5% de flúor de sodio o 0.1% de flúor sileno dos o cuatro veces al año el tratamiento en el caso de que haya afectación extraglandular se va se puede hacer el tratamiento inmunomodulador que esta va a mejorar las manifestaciones e inflamatorias con el uso de los glucocorticoides en caso de que haya artritis ascolytis y los antimálicos que van a ser también de la función de Schoen puede ser efectivo si hay la afectación una exocrina como por ejemplo las mialgias o en el caso de caía fatiga la ciclofosfomida con glucocorticoides también en el caso de vasculitis y en infestaciones graves como síndromes desmielizantes como neoglitis óptica o neoglitis transversa también este es de borquería también este tratamiento agresivo con inmunosupresores y se puede tomar en cuenta también la plasmagénesis también se puede hacer terapia biológica lo que va a hacer este es hacer este va a haber una sobreexpresión de citocinas proinflamatorias y disminución de las citocinas inflamatorias entonces va a haber un disbalance disminuyen las citocinas antiinflamatorias para que haya un ámbito de citocinas proinflamatorias para la modulación de las células beta se usa el rituximar que es un ácido monoclonal monoclonal anti cd20 es uno de los tratamientos con mayor expectativa en pacientes con esta con este síndrome el ocrelizumab que también puede tener la misma eficacia que el rituximab pero con menor inmunogenicidad el belimumab el belimumab que bueno es clave para el control de la actividad de la célula que producen esta síndrome lo que hace es antagonizar el ABAP el abatasef que es una proteína de difusión soluble contra ligandos 80 o 86 eso es todo bien chicos muy bien se ve que han revisado bien han sacado informaciones actualizadas en el sentido en que eso es bueno para que se vayan acostumbrando a sacar artículos relacionados al tema ya a ver para empezar el conversatorio me gustaría que quien es el que se salió Herrera Magali Schirle así en términos generales hazme un resumen de tres líneas hazme la plantilla de este síndrome y ahí este y si has leído y si has leído por qué lleva el nombre de síndrome de Sjögren como la manera de introducción doctor buenas noches la Sjögren base de un trastorno y otro presenta una teología y la principal asociación que tiene es la serotamia que es la serotamia que es serotamia que es la manifestación dentro de la bueno va a presentar manifestaciones glandulares dentro de ellas las vocales las autónicas y también presenta manifestaciones extra glandulares que pueden ser articulares renales renales o también así es está bien está bien sí efectivamente chicos este cuando decimos Sjögren generalmente lo relacionamos a enfermedad de las glándulas pero lo consideramos como una enfermedad autoinmune sobre todo de una progresión como lo han mencionado lenta de curso crónico y que generalmente la causa principal es serostalma serostomía ojo seco boca seca claro que hay glándulas sistémicas que se van destruyendo progresivamente debido a lo que ya mencionaron muy bien a ese a ese infiltrado linfocitario que conduce ese linfocitario ese infiltrado es el que conduce a que a la destrucción de las distintas glándulas exoctrinas ya y y lleva este nombre debido a que a ver quien me dice bueno ya les voy a ayudar un poco eso porque a veces no lo sacan eso ya eh Sjögren es un personaje eh escocés no de Suecia ya eh que introdujo la tensión con rosa de bengala para observar las lesiones que se formaban a nivel de la córnea y él es el que acuñó por primera vez la eh querato conjuntivitis seca a partir de ahí es donde le dan ese nombre de síndrome de Sjögren en memoria a este personaje ya eh a manera de recordatorio también se puede decir que esta enfermedad antiguamente o le le dominaban con otros nombres alternativos ya este el famoso la enfermedad de eh Mikulich ya entonces en el tiempo ha ido evolucionando ha ido mejorando buscando los los cuadros clínicos para encasillarlo mejor para conocerlo mejor ya en ese sentido esta enfermedad autoinmune eh por el infiltrado linfocitario es el es el que genera ese trastorno de soroftal meserotomía ya pero no solo a veces queda ahí muchas veces compromete glándulas de la nariz glándulas de la faringe e inclusive en en el sexo femenino tiene que ver con las glándulas de Bartolini ¿no? y qué es lo que produce las glándulas de Bartolini y que juega un papel muy importante ¿ya? ¿quién me dice? a ver qué me dice doctor muy buena doctor muy buena dime hijo justamente las glándulas de Bartolini se encuentran a nivel de nivel de de la vulva o de la vulva o de forma de la vulva es mi hijo vulva y justamente justamente tienen a producidos introducidos entre sanas que son serencosas serencosas cual humedece cual humedece humedece y también participan las glándulas sexuales así es ¿cómo se llama esa esa enfermedad relacionados a la sequedad y cuando hay mucho mucha molestia en las relaciones sexuales ¿cómo? la dispareusia la dispareusia va cerca va cerca dispareunia dispareunia perfecto está bien muy bien ¿cuál es tu nombre muchachón el que me contestó dónde está la glándula de Bartolini ¿cuál es tu nombre hijo? ¿tu apellido? doctor muy buenas ¿qué número eres? número doctor número doctor ya ven memorizarse chicos pero a ver ¿cuál es el nombre me dices tu apellido? tica sanabria tica 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 muy bien doctor muchas gracias muchas gracias muy bien sí es muy importante saber esos detalles chicos porque en eso va a radicar las primeras consultas, porque esta enfermedad es de un comienzo lento, progresivo, así algo atiborrado, no está claro inicialmente, generalmente a veces empiezan por esas pequeñas molestias de sentir esta sensación de cuerpo extraño en el ojo, que en el tiempo van a aparecer ya complicaciones más groseras, y en el caso de las mujeres, pues como les decía, ellas de un tiempo a esta parte no desean estar con su pareja, porque en vez de sentir el bienestar, el placer, genera molestia, disconfort, dolor, entonces es ahí donde uno se echa a buscar qué está pasando con esa función, glandular tan importante en esa función, entonces ya echamos a andar la maquinaria de buscar los signos y síntomas específicos para encasillarlo en lo que es el síndrome de Sjogren, ¿no? Así es, chicos, entonces, a ver, ustedes lo han expuesto muy bien, muy bien, en ese sentido, este, al inicio, ¿quiénes la padecen con mayor frecuencia? ¿Qué me dice Treyes? Sí, doctor, presente, o manifiestan con mayor frecuencia, entre la cual, entre los 30 hasta los 60 años, en una relación de 9 a 1, en una relación de 9 a 1, ¿quiénes más? ¿Perdón? ¿Quiénes son los que más padecen? ¿Los que más padecen? Tengo entendido que hay muchas mujeres, ¿no? Y también los que están en las enfermedades, también los que están en las enfermedades, también los que están en las enfermedades, están en las enfermedades. Claro, por eso se llaman, y ustedes lo han expuesto muy bien, chicos, se llaman primarios cuando hay una evidencia del daño glandular, ¿no es cierto? O una enfermedad autoinmune en glándulas. Y se llaman secundarias cuando están asociados a otros desórdenes, ¿no es cierto? Como le habían mencionado a tus compañeros, como en el caso de la artritis reumatoidea. Y eso es cierto, porque la artritis reumatoidea, si ustedes se dan cuenta, tiene casi las mismas conductas, comportamiento de porcentaje, todo igual que el chogre. Y generalmente siempre paciente en artritis reumatoidea está asociado a su chogre, ¿ya? Y cuando tú indagues a un paciente que ya le diagnosticaste de artritis reumatoidea, pregúntale, ¿tiene sensación de cuerpo extraño en el ojo? Siempre te va a decir, ah, sí, doctor, me olvidaba, sí. Y siempre paro con mi agüita porque tengo la boca seca. Y eso inclusive se inclina más para diagnosticar tu chogre, obviamente, secundaria por la artritis reumatoidea, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien la respuesta, ¿ya? Básicamente las padecen más las mujeres, como le había dicho, ¿ya? Hay ciertos estudios entre los 40, 60, entre los, antiguamente estaba, era más para los jóvenes, ¿no? Entre los 30 y 50 años. Actualmente con ya, con las nuevas evidencias, los nuevos controles, están aumentando en la edad, ¿ya? Muy bien, entonces, este, entonces, para fijar bien, entonces, el concepto. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre un chogre en primario y secundario? Puntual. Inca Ortiz, Lis, Grecia. A ver, ¿quién le contesta? ¿Hay diferencias? No hay. A ver, y al varón que salió primero, y me da los apellidos. Dime, mijo. Eh, bueno, doctor. Respecto a las primarias, aquellas que no tienen una enfermedad o inmune concomitante, y las secundarias son aquellas que estimulan la asociación a una enfermedad o inmune. Ya. Pero ¿cuál sería? La más común es la que te tomó, como mencionó en el caso de la secundaria. Ya. Yo soy de manera que el doctor lo que te prima dice. Ajá. Ya, está bien, está bien. ¿Alguien que quiera aportar? A ver, dígame. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. No, ya me dijimos. No, ya me dijimos. No, ya me dijimos. Ajá. Dime. Principalmente, hija. Principalmente. List, ya. En el caso del shocker en primario, es cuando no hay una evidencia de una enfermedad inmune concomitante, concomitante, en el shocker en primario, en la acción de la secundaria. o adotación a órdenes. Ordenes. Ah, qué bien. Yo tengo en el caso de la secundaria. Y también puede ser en el caso de la secundaria. 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 Así es. Muy bien. Sí, sobre todo, ¿no? El secundario se diagnostica cuando hay una evidencia de otros trastornos, otras enfermedades presentes, sobre todo del tejido conectivo, ¿no es así? Y ahí están todo lo que ustedes han mencionado, la artritis reumatoidea o el lupus, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿ya? Todo lo que estamos conversando, ojito, ojito, ¿ya? Vamos a considerarles. Y los que se salieron, no lo sé, que vuelvan a escuchar, ¿ya? ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad, Fernando? Hay un Fernando, yo que me acuerdo. Doctor, aquí, doctor, aquí, sí. Doctor, esta. Doctor, esta. En porcentajes. En porcentajes. En porcentajes. Doctor. Doctor. En artritis reumatoidea, tu paciente, tu compañero, la has puesto. ¿En qué porcentaje está? No, no recuerdo. No, no recuerdo. Listo. Ya, chicos, a revisar, ¿ya? Ojo, atentos a la jugada. Y, chicos, entonces, como les decía, esta enfermedad siempre está asociado, muchas veces, a otras enfermedades. Pero, bueno, pero también hay, existen manifestaciones extragrandulares, comunes, en esta patología, y que también las han mencionado en cada tramo de la exposición. Bueno, mencióname una de ellas, yo les voy a decir ya, las artralgias en caso de las artritis. Ya. Síganme mencionando otras manifestaciones extragrandulares, chicos. ¿Podría haber compromiso en la piel? ¿Podría haber compromiso en la piel? ¿Cómo púrpura plana o púrpura palpable? ¿Cómo púrpura palpable? La cero, la cero, la cero, la cero. Extraglandulares, mami. Doctor, ¿podría ser una acidosis de la piel? Sí, podría ser, pero está bien alejado. Ya, yo les voy diciendo, ¿ya? No, no. Ay, dime, hija, dime, dime, Cristel, creo que Cristel quería hablar. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, pruebo las maniores. ¿Tú las maniores? Extraglandulares, mami, ¿eh? Extraglandulares. Sí, doctor. Una anécritis, tal vez, intersticial. Tal vez, también, podría haber. Una anécritis, también, podría haber. Más o menos en el porcentaje primerito, primerito, están las artralgias, porque se parece bastante a la artritis reumatoidea, pues, ¿o no? Y la artritis reumatoidea también, ¿con qué va? ¿Acaso no está el fenómeno de reino? Y que por ahí lo he escuchado. ¿Y a dónde me dejan la disfunción esofágica? Cuando hay sequedad. Inclusive, ahí me han expuesto que hay esa entrada para el ingreso de virus, hongos. ¿No es cierto? Después me han dicho que podía haber, este, afección pulmonar, afección renal, hepática, y todas esas cosas. Esos son extraglandulares, chicos. No se olvide. ¿Ya? Pero a la cabeza están las artralgias, ¿ya? El fenómeno del reino. Después están todas las que por ahí las han expuesto ahí en sus diapositivas, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Alguien que quiera acotar, agregar algo importante hasta ahí. Gánense su punto, chicos, porque luego viene el examen y después, yo no sé. ¿Qué? ¿Qué? Dentro de los criterios de clasificación del síndrome de Sjogren primario, la que he expuesto, esa parte, en esos criterios actualizados, no lo tengo acá a la mano. ¿Quién es el que da mayor puntaje? ¿Quién es el que da mayor puntaje? Sí, dentro de los criterios que me has expuesto, hay criterios que terminan en puntuación, ¿no es cierto? Arcusescor. Arcusescor. Exacto. ¿Los anticuerpos serán que le dan mayor puntaje? ¿Darán puntaje la biopsia anormal en el labio? ¿O dará mayor puntaje la prueba del Screamer? Screamer, ¿cómo se llama? Positiva. ¿Cuándo tiene que ser positiva esa tira reactiva de...? ¿Quién me hace el comentario? Doctor. Dime, hijo. A ver. A ver, Carlitos. Respecto a la prueba de Screamer, no, es que consiste en colocar un papel. Ajá. Bueno, sale... Bueno, se considera normal cuando a los cinco minutos la humedificación es menor a cinco mil metros en ambos ojos. Cuando es menor a cinco milímetros es... Anormal, doctor. Perfecto. Ya. En cinco minutos, ¿ah? En cinco minutos, exacto. Así es. Eso es muy importante a la hora de hacer uso de ese apoyo diagnóstico, ¿ya? ¿Y en el caso del flujo salival? Doctor, en el caso del flujo salival... ¿Se determinaba bajo la...? Doctor, ¿me escucha bien? Sí, hijo, sí. Vaya, este... Se terminaba en relación... Por la capacidad de sección resaliva. Claro, eso obviamente no va a tener que dar en mililitros, ¿ya? Doctor, este... Sí, doctor. Menor a cero punto un mililitros. Ya, a ver, Carlitos, ya. Dime, este, Judith. Doctor, en el... Doctor, en el... Va a ir con la ver... Va a ir con la ver... Va a ir con la ver... Con estimulación... Con estimulación... Con estimulación... Con estimulación, pues. Obviamente tiene ese tipo de... De criterios para que cumpla siempre porque tienen que ser estimulados. Con estimulación... Con estimulación... Es más de un número de por ciento. Va a ser bajo de... Con estimulación... Con estimulación... Y muy bajo... Y muy bajo... Con estimulación... Con estimulación... Con estimulación... Milímetros por milímetros por milímetros por milímetros. Bien, el flujo salival dice que... No estimulado. Bajo es... Es menor a cero coma uno mililitros... En un minuto. En un minuto. Para que eso... Tenga y cumple el criterio. ¿Ya? Lo importante de esas... De... De esos... Este... Apoyos... De diagnóstico que se utiliza en estos casos. ¿Bien, chicos? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver... Alguien que quiere participar... Antes de entrar a todas las manifestaciones clínicas que me han estado mencionando. Doctor... Quería contar un... Esos criterios de clase... Se consideran como las... 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 Sí. Que tienen un... Estor... 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 Y este... Echeo de primario... Se considera, por ejemplo... Es un ítem de... Cialo... 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 También... Cialo... Cialo... Por la puntuación de... Decilar mayor a cinco... Cialo... 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 Muy bien... Muy bien, por eso yo preguntaba, en estos criterios, ¿quién es el que me da más puntaje para que se incline más rápido la balanza? Con un ro, con un la, y sin a veces pruebas, sin hacer nada, ya puedo estar ya inclinando mi balanza, ¿o no? ¿No es cierto? Sí, sí. Esas cosas, utilícenlo siempre, chicos, y cuando encuentren esas tablas, ¿quién es el que tiene más puntaje? Y utilícenlo como mnemotecnia, como recordatorio, y se les va a hacer más fácil, ¿ya? Muy bien, bueno, ya, pero lo vamos a dejar para temas importantes, lo van a recordar, yo sé que en sus exámenes, y no les estoy poniendo tan difícil la cosa, chicos, porque no quiero entrar en confusión. Ustedes van a salir aprendiendo lo más importante, lo más resaltante, de saber reconocer una seroftalmia, ya, ya, y este, seroftalmia, seroftomía, ¿no? Ya. Ahora, en relación al tratamiento que me viene a la mente, y ya después les comentaré un poquito más, los biológicos, no ha quedado tan claro toda esa cosa, pero, bueno, muy bien, a ver, una preguntita, cuando estamos frente a estos pacientes, ¿qué es lo que tratamos, o cómo tratamos, la la seroftalmia, en términos generales? Si desean, ¿qué recomendaciones debo yo de tener en este tipo de pacientes? O de frente voy y les dan por medicamento. Doctor, Pero, ¿existirán algunas, algún tipo de, unas recomendaciones con nuestro paciente en relación a un tratamiento? ¿Qué pasa si los pacientes, como les dije en la artritis reumatológica, son fumadores? Son pacientes que trabajan en construcción civil. ¿Los va a mejorar o los va a empeorar? ¿Los va a mejorar o los 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 va a mejorar o la artritis reumatológica? ¿Los va a mejorar o los va a mejorar o los va a mejorar o los va a mejorar o la artritis reumatológica? Así es, chicos. Entonces, para para ser muy condescendiente con nuestros pacientes, a veces uno tiene que tener ciertas consideraciones de laboral, de actividad, de estilo de vida, ¿ya? porque no todos los pacientes van a tener como un libro abierto pues todas las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Obviamente algunos tendrán más hipofunción de alguna otra glándula en relación a otro, ¿no? Y a algunos le aliviará mejor qué sé yo, el hecho de utilizar el solo agua o chupar caramelo de limón. ¿Ya? Entonces, todo esto. Sí, me dijiste. Ay, perdón. Acuérdame lo que estaba diciendo sobre las medidas de primer nivel. Yo digo que a los pacientes es necesario recomendarles que por lo menos no consuman ciertos fármacos como antidepresivos, antihistamínicos, antipolinérgicos, los cables podrían agravar su patología. También se debe de evitar ambientes secos, el aumento de limpieza de agua y de productos que no consumen la secreción salivar, como ácidos no superados, por ejemplo. Y también como medida de primer nivel, también es que el paciente tenga una adecuada higiene mental. Sí, perfecto, hija. Esas cosas quiero que ustedes sepan para que orienten a sus pacientes cuando ustedes vean eso. Por eso yo les introducía y les decía, el fumador, porque esto va de la mano con la artritis reumatoidea. ¿Al fumador le va bien la artritis reumatoidea? No le va bien. ¿Es cierto? Al consumidor de carnes rojas, chanchitos, mariscos, ¿le va bien? No le va bien. Entonces, como tú habías dicho, mantener una adecuada higiene, mantener una adecuada hidratación bebiendo abundante agua o la cantidad de agua suficiente como para hidratar todas las mucosas, todas las glándulas. La idea es beber pequeños sorbos, no abundante, perdón, ¿ya? Pequeños sorbos, pero con frecuencias más cortas, no tan alejadas, ¿ya? Entonces, a algunos les va muy bien el caramelo de limón. Al menos en nuestro medio, no tenemos la pilocarpina a la mano, pero sí utilizamos el caramelo de limón, generalmente sin azúcar que a veces se encuentran, ¿ya? Y sobre todo recomendar a estos pacientitos que tienen que visitar a su dentista, al oftalmólogo y con regularidad cada tres meses, cada seis meses para evitar la queratoconjuntivitis seca, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en la obligación como médicos de atención primaria y médicos generales al inicio de saber orientarles con todo lo que les va a pasar a estos pacientitos, para luego decirle, mire, lo voy a pasar al especialista, ya que considero que usted está teniendo una enfermedad autoinmune que puede estar asociado o que no puede estar asociado a una enfermedad, pero que estas cositas le va a ayudar a usted a mejorar la calidad de vida, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Y ahí, en ese sentido, pues, este, si ya manejas sus medicamentos, les puedes mandar con su, con su medicamento, ¿ya? y con sus lágrimas artificiales, ¿de acuerdo? Muy bien, nos hemos pasado muy adelante, pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos que saber? Ya, y vamos a conversar de las partes, este, extra glandulares, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta las molestias articulares es mi estimada Marifee Daniela, como la ha mencionado tu compañera? ¿Cómo se presenta inicialmente? ¿Se destapa así generalmente como algo agudo? Doctor, no se encuentro temas de conexión, temas de conexión, ¿cómo, cómo? O sea, no me voy a tener antes de hacer porque creo que se tiene una paréntesis y una paréntesis. Ay, ya, ya, pero bueno, ya, este, cuando hablen de articulaciones, relacionenlo mucho o la enfermedad es de la artritis reumatoidea, ¿de acuerdo? Que generalmente está de forma insidiosa, como decimos, a solapado, que puede haber, existir el factor reumatoideo, o que puede haber anti-CCP, ¿ya? ¿Está bien? Y que inclusive estos pacientitos pueden tener erosiones, este, desboronamientos en la radiografía, ¿de acuerdo? Eso es lo más típico en la artritis, generalmente, en este grupo, inicialmente no es erosivo, ¿ya? Y, y generalmente, como les decía al inicio, ¿no? Estos pacientes siempre están acompañados con el fenómeno de reynol, con las tres fases, algunos con, con solo dos fases, y muchas veces estos van a aparecer después de muchos meses, inclusive años, ¿ya? inclusive este se le asocia al shogre a la osteoartritis generalizada de la que yo le llamo artrosis erosiva de la mano, ¿no? Muy bien. ¿Qué me dice en relación al daño de la piel? A ver, ¿qué me dice Carrión? ¿Qué puede aparecer en la piel? Doctor, doctor, ¿qué puede aparecer en el tema y la presencia de la presencia de la púrpura? ¿ya? A veces no hay púrpura, pero lo que sí es un eritema que pica, ¿ya? Que es bien pruriginoso, como decía. ¿ya? Generalmente también aparecen manchas o o mejor dicho la piel como que se va despigmentando, ¿no? Una hipopigmentación. Estos generalmente están asociados también a pacientes que pueden tener este vasculitis. ¿ya? ¿Qué lesiones más pueden encontrar en piel? Doctor, también se pueden presentar menos frecuentes los que van a ser eritema M2, el nivel reticulado, el licio en plano, el vitilicio y bueno, también el fenómeno de verdad y no de ella. Entre los más comunes que deben de ver son las urticarias, ¿ya? Estos pacientes perdonamente así como presentan su púrpura cutánea también presentan su urticaria y las ulceraciones cutáneas que a veces están muy presentes en estos tipos de pacientitos, ¿ya? con todo lo que me has dicho también y obviamente pues la vasculitis cutánea que de alguna manera débil con todo te yo que que si Gracias. 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 Le pregunté a Diana, creo, ¿no? Gracias. ¿Quién contesta esa pregunta? Doctor. Dime, hijo. Bueno, es una manifestación típica, ¿no? Y, bueno, no solo suele cruzar con esta, ¿no? También suele cruzar con trastornos del sueño, ¿no? Esto debido a que en esta enfermedad los niveles de citocinas se van a relacionar con, bueno, inversamente, ¿no? Con niveles de fatiga, los cuales son informados por el paciente en la consulta, ¿no? Entonces esta fatiga va a comenzar de forma insidiosa y va empeorando con el tiempo en el paciente. Así es. Doctor. Dime, hijita, dime, Gabriel. Tal vez también la astenia se va a presentar debido a la serostomía del paciente debido a que, bueno, en términos generales su boca va a estar seca. Va a ser una actividad incómoda el alimentarse. Así es. También tiene mucho asidero lo que dice. Esto es una característica típico. Es, de alguna manera, uno de los peores síntomas que cursan estos tipos de pacientitos, ¿ya? Entonces ellos en el tiempo comienzan a convivir con estos, con estas molestias, a aliviar con estos síntomas de la astenia, ¿ya? Y aprenden a aceptarse en el tiempo. Porque saben que muchas veces no van a tener buena respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces en estos pacientitos se modifica el ritmo de sus actividades. Ya no va a ser la misma persona proactiva, ¿ya? Por eso que a veces sin ellos, a medida de mejorar, hay que mejorar y realizarles algún tipo de ejercicio. Bailes, aeróbicos, tai chi, yoga, ¿ya? Con la finalidad de no entrar en ese estado depresivo, los estados psicosomáticos que siempre hablamos, de su ansiedad, la angustia, la depresión, asociado a la astenia, puede provocar todo esto a llegar a la famosa fatiga crónica o el dolor crónico, convirtiéndose así en pacientes de fibromialgia. ¿Ya? Muy bien el aporte, chicos. Y en relación a la enfermedad pulmonar, ¿qué me dice? A ver, ¿qué me dice García Castillo? ¿Es poco frecuente, es infrecuente, muy frecuente en estos pacientitos? No sabría, doctor. Ya, les adelanto, pues. Es bastante frecuente. ¿Y cuál sería una de las complicaciones? ¿Quién me dice? ¿Quién se gana su puntito? Doctor, ¿podría ser la enfermedad pulmonar intersticial difusa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Doctor, ¿también podría ser una neumonitis intersticial? Ajá, ahora sí. Generalmente estos pacientitos sí presentan esa neumonitis intersticial. ¿Ya? ¿Y por qué presentan, ya hemos dicho? ¿Por qué se presentan así en ellos? Doctor, disculpe. Estos pacientes suelen tener mayor incidencia de infecciones respiratorias justamente por la disminución de la secreción bronquial. Pero, ¿quién lo produjo? ¿Quién lo causó? Empezando desde que existe esa neumonitis intersticial. ¿Quién la ocasionó? Ustedes mismos ya lo hicieron, ¿eh? Todo relaciona en la chico-linfocítica o no. Doctor, una pregunta. En este caso también se podría denominar una epitelitis autoinmunitaria. También, también, también lo puedes agregar así. Pero es una neumonitis intersticial linfocítica. ¿Ya? A nivel pulmonar. Y esto conlleva, pues, al cuadro de crisis de tos, falta de aire. El paciente se pone disney. Y puede estar asociado a fiebre. Y debido a que, por ese infiltrado linfocítico que se produce, ¿alrededor de dónde? De los bronquiolos. ¿Ah? En el intersticio auto. Sí, pues, así es. Alrededor de toda la intersticia, a nivel de los bronquiolos. Y con ello lleva una neumonía organizada. Pero generalmente, he visto que los pacientitos responden muy bien a los... A la gama de corticoides. ¿Ya? Muy bien. Y sí, sí se ve con frecuencia el daño pulmonar. Y en el caso de... ¿Qué más se usaron? Este... Neurológico, ya, renal. ¿Cuál es la característica? ¿Qué daños producen, chicos? Mira que estoy con el lápiz en la mano. Estoy conllevando acá. El punto. ¿Qué más se usaron? Generalmente, doctor, estos pacientes cursan con infiltrados intersticiales que van a invadir y dañar a los... Y dañar a los túbulos, ¿no? Y van a cruzar. En algunas ocasiones cursan con granulomas. Y puede haber también una uveitis, ¿no? Concurrente en el paciente, ¿no? Lo cual también podría indicar que el paciente tenga una sarcoidosis o está cruzando con una sarcoidosis, ¿no? O una nefritis y uveitis tubula intersticial. Ajá. Doctor, ¿tienes por ejemplo que es una hipocianuria? Que... Que lo que va a hacer es, bueno, en sí alterar la función tubular renal. Exacto, sobre todo tubular renal, ¿ya? Y se puede producir una, ¿qué? Una acidosis tubular renal. Vamos... Y con esto, ¿qué conlleva? ¿A causar qué? Una disminución de la capacidad de concentración, doctor. Y posteriormente una enfermedad glomerular. Muy bien, muy bien, Alejandro. Perfecto. Así me gusta su pinza. Además, ¿qué más podría suceder? Un síndrome de Fanconi también, doctor. Incluido. Con una diabetes nefrogénica, acidosis tubular. O hipopotasenia. No va a producir una acidosis metabólica. Con un pH. Con una hipopotasemia. Doctor, ¿también podría producir hipocalemia? Hipocalemia. ¿Y podría, por eso, darle un riesgo para el aumento de cálculos renales? Sí, como alternativa, sí. Porque, como sabemos, el potasio tiene una función muy importante también ahí. ¿Ya? ¿Me acuerden eso entonces? Predominantemente, el que se daña en esto es en el túbulo distal, ¿no? Lo que decía el compañero. Conlleva presentar una nefrogelsinosis. O los famosos nefrolipiases. ¿Qué pues? Muy bien. Muy bien. En el caso de daño gastrointestinal, en el caso del daño hepático, aquí sí hay algo muy, muy importante. ¿Puedes cruzar con el cirugía primaria, doctor? Claro, gastrointestinal. Lo digo más. Para dar un trabajo. 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 Empezamos con la antrointestinal, les parece, ya desde arriba. ¿Qué podría producir? Desde la parte alta. Estos pacientitos podrían... Disfagia. 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 La primera causa de ellos es disfagia, chicos. No se olviden ya con eso, ya andándose el examen en el conversatorio que estamos hablando. Y debido a que se produce esa disfagia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la misma sequedad de la faríngea, pues, y el esófago, sí o no. La falta de salida. Y la falta de secreción mucosa, doctor. Claro que sí, pues. Glándulado. ¿Cuáles son las glándulas importantes? ¿Qué tipo de enzimas que produce? La tianimina, la mucina, ¿no es cierto? Cuando llevábamos cursos de fisiología. Mucina, doctor. A la mucina, y está buena. ¿Quién dijo mucina, mi doctor? Tica, doctor. Ah, bien. Muy bien, mi querido Wenceslao. Ya me estaba olvidando de ti. Perfecto. Bueno, así es. Son glándulas muy importantes que tienen que ver con la salivación. Empieza el estado del hambre, ¿no es cierto? Entonces, si está alterado y ya estás con la comida en la boca, obviamente te va a generar una disfagia, dificultad a pasar alimentos semisólidos, sólidos. Luego el líquido, y así progresivamente, ¿no es cierto? Se va convirtiendo en crónico. Y es frecuente que con todo esto, ¿a qué conlleve? Aparecer, ¿acaso no va a conllevar aparecer la gastritis? ¿Por qué debería aparecer la gastritis? ¿Por la falta de mucosa gástrica en el estómago que lo protege de los ácidos? ¿El estómago tiene glándulas? Sí, doctor. Por eso la falta de glándulas que van a secretar la mucosa, que van a proteger el estómago de los ácidos que van a secretar la digestión de los alimentos. Así es. ¿Cuáles son esas glándulas? ¿Se acuerdan, chicos? Es el que se alteran. Las exocrinas, doctor. Ya, ¿está bien? ¿Otra glándula? Ahí están, doctor, las enterocromafines, las mucinógenas, las de globit. Sí, pero hay dos glándulas principales que producen. ¿Las parietales? Ahora sí. Las parietales. Muy bien, mi querido. Las parietales de las obsínticas, ¿verdad? Son las dos glándulas principales que tienen que ver con todo esto. Obviamente, entonces, si es que hay esa difagia con molestias iniciales a la larga, va a producir un cuadro de gastritis crónica, por lo que ustedes ya mencionaron, esa atrofia. ¿Debido a qué? Ese grandísimo infiltrado linfocitario. ¿Es cierto? Muy bien. ¿Qué más debería haber? Una atrofia, doctor. Doctor, disculpe, algo podría aportar, doctor. A nivel del antro filórico, principalmente encontramos un marcapaso gástrico, ¿no? Que está dado por las células G y las células B. Estas, a su vez, están prácticamente, se podría decir, las que controlan a las parietales. Y cuando encontramos una alteración, ya sea por una gastritis o por el simple hecho del HP, que también es uno de los que más influyen en esta afección gástrica, altera prácticamente todo el estómago, ¿no? Altera su motilidad, altera su secreción. Y como lo vuelvo a reiterar, es un marcapaso. Y sin el marcapaso, todo el estómago, prácticamente, no trabaja bien. Así es. Muy bien, mi señor. Está bien. Muy bien soporte. Así es. Y si se han dado cuenta, existe un vínculo muy estrecho. Entre todo lo que se habla, ¿verdad? Están llevaditos de la mano. Como dicen, una cosa jala a la otra. Y eso es la medicina, ¿sí? Y así ustedes van dándose cuenta. Como dicen, se vuelven unos Neymar de la medicina. Que lo hacen fácil. Porque una cosa va a conllevar a la otra, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? En el caso del daño hepato-biliar, ¿qué debería haber? Colangitis biliar primaria, doctor. ¿Por qué se elevan las transaminazas, muchachos? El patrón hepatocelular es elevado porque efectivamente hay una afectación celular a nivel hepático, doctor. Muy bien, perfecto. ¿Y esto se debe a qué? Al infectado que ocurre a nivel hepático también, doctor. Ah, ya. Muy bien. Ayrton Félix. ¿Cómo se pronuncia tu primer nombre? Ayrton, doctor. Ayrton. Muy bien. Muy bien, mi querido doctor Félix. Se ve que están despiertos. Muy bien. Así es. Esa elevación de las transaminazas también puede deberse a lo que ustedes habían mencionado, ¿no es cierto? A una hepatitis C. Y esta conlleva a ser la causa principal de la enfermedad de Chogre. ¿No es cierto? Y que esto a su vez conlleva pues a la bioglugulinemia. ¿No es cierto? Muy bien. Muy bien, muchachos. En el caso neurológico. Que no me quedó tan claro. A ver. O neuromuscular. ¿Cómo te va a presentar? Neurológico parece una neuropatía periférica, doctor. Claro. Sobre todo, ¿no? Sensorial, periférica. ¿Qué podría haber? ¿Qué signos hay? Afectuación de los miembros motores, doctor. Ataxia. Ataxia sensitiva. Así es. Si es de tipo sensorial periférico, siempre va a estar con su ataxia, doctor. Polineuropatía también, doctor. Claro. Bueno, neuropatías dolorosas, ¿es cierto? Ajá. Claro que sí. Inclusive, me escuché hablar de la mononeuritis, ¿no? Podrán aparecer palpitaciones del sistema nervioso. Sí, sí, doctor. Sí, sí puede afectar el sistema nervioso central. Incluso puede producir a veces lesiones en el cerebro. Y incluso patologías similares como la esclerosis múltiple. Porque hay un síndrome diezmeninizante, ¿no es cierto? Que conllevan a todo esto. Muy bien. En el caso del dolor muscular, como las mialgias. Sí, doctor. Cursan con fibromialgias también los pacientes. Así es. Justamente por ese tipo de daño que van presentando. ¿Ya? Entonces se dice que las mialgias sí son muy frecuentes. Muy frecuentes. ¿Ya? A diferencia de la miocitis. Que es más alejado. Poco se ve. Es rara. ¿Ya? Muy bien. El nivel de daño cardiovascular. Se mencionaron también. Cursan con pericarditis. Con pericarditis, doctor. Y en primeros de miocarditis. Ya. ¿Y por qué? Doctor, a nivel vascular. Dime, mi hija. Estamos hablando. Perdón, doctor. A nivel vascular también se va a presentar el fenomenal de Reinaud. Que es una de las manifestaciones secundarias más frecuentes. Ajá. Sí. Es que habíamos mencionado anteriormente. El famoso fenómeno de Reinaud. ¿Ya? Sí. En las embarazadas genera daño cardiovascular. Voy a buscar un poquito de eso ya. Pero les digo que sí. Estos anticuerpos. Recomendremos a llamarle más práctico así. Anti-Roh, anti-Lah. ¿Ya? Sí atraviesan la... La placenta. Que pueden hacer un bloqueo cardíaco con genio. ¿Sí? En estos casos. Sí he visto yo. Y he trasladado inclusive. Angelitos a Incor. Para su posterior evaluación. Ya que estos angelitos necesitan una... Una monitorización cardíaca con... Bastante. ¿Qué fue? Ajá. Y muchas veces a las mamás. Les administran de forma... Temprana, este... Lexametasona. Que nos ayudan... Que nos ayudan... A mejorar. Muy bien chicos. Vamos a concentrarnos... En el tratamiento. ¿Ya? Para terminar... En el tratamiento. ¿Quién expuso el tratamiento? Yo, doctor Mayro. Ya. Entre los medicamentos más relevantes... Más resaltantes... Mencióname, hija... ¿Cuáles son los medicamentos... Que se pueden encontrar aquí en el país? Doctor, en sintomatología grave es el... Hipoptimax. Hipoptimax. Ya. En el caso de... De los ojos secos... Utilizarán... ¿Utilizarán algún tipo de gel... Para la sequedad o algunos rojos? Sí, las lágrimas artificiales, doctor. Claro. Primero tienes que empezar con eso. ¿Por qué te vas a pasar al hipoptimax? Para empezar... Primero te van a llevar al... Al comité farmacológico. Al comité ético. Y si tú no lo vas a enseñar ahí. ¿Cómo vamos a tratar... Esos procesos de sequedad ocula? ¿Cuál es mi primera acción? ¿Qué le voy a incluir? Primero serían... ¿Ah? Primero serían... Cuidados, doctor. Claro. En tanto ambientales... Ah, sí. Todo eso que ya has hablado. Ya, todas las medidas. ¿Necesito un ambiente húmedo o un ambiente seco? ¿Necesito deshumilificar o necesito humilificar mi ambiente? ¿Sí? Ya... Ya... Ya sabemos que hay una disfunción de las lágrimas... Ya... ¿Cómo se llamaba esto? La glándula aquí me dice... ¿Me acuerdo? Meibomio, ¿no? Sí. Con todo esto... Las recomendaciones van desde la exposición... A irritantes... Al tabaco... Algunos fármacos que ustedes también me han mencionado ahí en la exposición. ¿No? Entonces, básicamente, ¿qué tengo que hacer? Mi ojo está seco. No es humedecerlo. No tengo lágrimas. Tengo que ponerle, pues, entonces... Lágrimas artificiales. Lágrimas de cocodrilo. Artificiales, ¿ya? Y en eso existe una... Una infinidad de preparados... Para mejorar... Mejorar toda esa lubricación... Si se queda ocular. ¿De acuerdo? De todo. De baja densidad... Mediana de... Inclusive, ya utilizan un gel... Cuando ya la sequedad es muy extrema. Pero... ¿Cuál es el efecto secundario? Los pacientes te dicen... ¿Sabes qué, doctor? Me alivia, pero no puedo ver. No puedo ver. ¿Y qué tienes que hacer frente a eso? Tienes que aprovechar al máximo... Lo que utilicen en las luces. ¿Ya? Y en el día... Variar de la densidad. Utilizar una densidad... No tan... No tan densa. Para que pueda... Tener... Al menos... Una visión adecuada. En eso radica ya el arte de la medicina. Así que... No hay que escribir... En un libro. ¿Ya? Pero ahí juega ya tu habilidad. Muy bien. Y en el caso de los... De la sequedad... De las fosas nasales... Que también hay... Se queda nasal. Porque también hay glándulos en el cerebro. Simplemente... Utilizamos el suero salino, chicos. Cada cuatro... Cada seis horas... Dependiendo cómo... Va la mejoría de nuestros pacientes. ¿Ya? Y sobre todo... Le decimos a nuestros pacientes... Aléjate de lugares secos. Aléjate donde hay humo. Si vives en... Al costado de una fábrica de... De insumos... De químicos... Va a tener que cambiarse. ¿Ya? Porque eso va... A recargar... La irritabilidad... Va a empeorar... El grado de sequedad de sus glándulas... De tu paciente. ¿De acuerdo? Y cuando tú lo compases... Cuando después das el tratamiento... Vas a ver que te lo... Te va a agradecer. Te va a agradecer. Este doctor... Sí que es bueno. Muy bien. A ver... ¿Qué me dicen? Ya. Sí, contestó. Contestó tu participación. También, 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 también. Olmos, flores, frango, estando. Sí, doctor. Presente. Sequedad, sequedad. ¿Cómo lo manejaría la sequedad cutánea? Perdón, doctor. ¿Puedes repetirme, por favor? No, no lo escuché bien. El manejo de la sequedad cutánea. Ah, ya. Este... En este caso, lo que podría recomendarle al paciente sería primero, ¿no? Que el paciente comience a beber mayor agua con mayor frecuencia. Adicionalmente. Adicionalmente a esto, este... Brindaría una estimulación de las glándulas salivales. Ya sea recomendándole el uso de goma de mascar sin azúcar o caramelos. Esto también podría ser útil. Adicionalmente, también, evitar que el paciente consuma alimentos secos, ¿no? Así también como el consumo de alcohol y tabaco. Y, en algunos casos, la administración farmacológica, ya sea de pilocarpina, que este va a ser un agonista muscarínico. ¿Qué tipo de duchas le darías? Ándate al río, métete a tu ducha caliente, a servir algún antiinflamatorio, desde tu criterio. ¿Qué tipo de duchas le darías a usted? En este caso, serían duchas calientes, doctor. Duchas calientes. O tibias. De esta manera, haría que los poros se dilaten y obtendría una mejor hidratación. Y, adicionalmente, ¿no? Si la piel la tuviera muy seca, recomendar el uso de lociones hidratantes. Claro. Así es, porque las duchas calientes, de alguna manera, van a secar o van a humedecer. Cuando se lavan con el cabello, con agua caliente, ¿qué te pasa? ¿Tu cabello se reseca? ¿O se humedece? ¿Queda humedado? Sí. Como el principio del otro, ¿no? Muy bien. Y tú no te deje. Ya. No utilizar estos jabones como un corriente. Porque, realmente, están sobrecargados. Con componentes. ¿Sí? Muy bien. Y, para eso, pues, utilizar lo más natural. Para no estar atópico, seco. Utilizar los metantes, como la de avena, la de foco. Sí. Como la de tres. ¿Aló, doctor? Sí, por favor. También, complementando lo que dice mi compañero, en relación a lo que es la serostomía, donde, digo, disculpa, de la serostomía, leí un artículo en el que, por ejemplo, hicieron el estudio de lo que es la estimulación eléctrica del nervio lingual, en la que no se ha producido la contracción máxima de los acinos glandulares, ¿no? Aumentando el flujo salival en estos tipos de pacientes, ¿no? Más que todo esto se da a la estimulación del nervio lingual, ¿no? Que va a ser un efecto muy beneficioso en este tipo de pacientes, para evitar, justamente, la serostomía en este tipo de pacientes. Sí, ayuda, hijo. Ayuda. Es como cuando hay daño neurológico, ¿qué hacemos? Buscamos potenciados, evocados, ¿no es cierto? Y a veces esas pequeñas estimulaciones ayudan a regenerar ese daño. Y ese es el principio que se obtiene en estos casos. Muy bien, muy bien tu aporte. Muy bien. Y en el caso de que tu pacienta tenga, tú mismo, contéstame. Este, se queda vaginal. ¿Cómo lo manejarías? ¿Cómo lo manejarías? ¿Cómo debería manejarse si se dice que se ha complicado las glándulas ginecológicas de las que de Nancy me estaba hablando? Las de la ratolina, ¿verdad? ¿Cómo manejarías? Bueno, en estos casos se le tendría que utilizar esto, bueno, recomendar el uso de... Existe lubricante, doctor, en el mercador, el cual lo podría utilizar, ¿no? Sí, mi hijo, sí, sí, mi hijo, sin vergüenza, ¿sí? Así es, existen hidratantes, humectantes, lubricantes, vaginales. Generalmente utilizan hasta tres veces al día este tipo de... Y les va muy bien, ya, les va muy bien porque, inclusive, haciendo esas cosas, ayuda a la familia. Que muchas veces, ese es el inicio de disconfort entre la pareja. Motivo de peleas, de contiendas. A veces, cuando no hay tolerancia y no se sabe ceder, terminan mal relaciones, rompen las relaciones. Por eso que, cuando estamos con ese tipo de sequedad vaginal, ya, se utiliza todos esos hidratantes vaginales. Cuando no te acuerdas, ya, pones hidratante vaginales, y es, aplicar tres a cuatro veces al día. Ya, y encima, bueno, vas a ir a tu ginecólogo, porque probablemente te va a agregar algún tipo de tratamiento hormonal sustitutivo. En el caso, por decir, de que ya la paciente está entrando en la edad de clima terreno, y la menopausia, ¿no? Y dice, doctor, ya mi regla se está alejando, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes que tener más cuidado y tener más miedo, porque ya que sabes que ahí va a haber una atrofia de glándulas, con mayor, con mayor agresividad, aparte de que ya tiene, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad? De reemplazar esas hormonas que ya no va a producir la pareja, para que pueda ser más llevadero, este, la función de esos glándulas, ¿ya? Muy bien, chicos. Preguntas, y todo está claro hasta ahí. Hemos hablado de un tema muy bonito. Hay muchas cosas todavía que se domina en eso, ¿ya? Pero decirle que en las revisiones que han hecho, los grandes medicamentos como el Rituximab, Adalidumab, no han sido demostrados al 100% que tienen una buena eficacia, chicos. Y esto se han hecho en base a los últimos estudios que por ahí he leído, ¿ya? Muy bien. Si no hay más preguntas, chicos, no dejamos que vayan a descansar. ¿O quieren seguir, este, exponiéndose? Fue suficiente, usted, pero... Ya me imagino, ustedes deben estar sumamente cansados. Yo estuve un día bastante cansado también, chicos, bien así, creo. Pero bueno, hay que echarle ganas y seguir adelante, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. La participación de cada uno, ¿ya? Y los que les dio miedo...